que recae en el propio desarrollador, ingeniero Jaime Peña. Soportamos este punto con el anexo 1. Punto número 2. Desarrollo de vivienda vertical dentro del fraccionamiento flujo residencial mediterráneo. Se nos vendió un concepto unifamiliar, mismo que no se está respetando. Actualmente se han desarrollado varios edificios con departamentos, los cuales se salen del concepto original, generando con esto baja prevalida y problemas internos con los condóminos en los costos de las cuotas. Soportamos este punto con el anexo 2 y 3. Punto tercero. El desarrollador se niega a entregar en forma pacífica a la administración del Mediterráneo. En la Asamblea General del 11 de marzo del 2016, convocada por el propio desarrollador a la ley de gestión condominal, se tuvo correspondido a la gestión condominal de S.A.B.C.B. Como administrador del Mediterráneo se nombró al señor Raimundo Medina Medina, como administrador provisional del señor cuadrado perucano Magallanes con su apoyo. Soportamos este punto con el anexo 2. Punto 4. Cuatro de mantenimiento pagadas por el desarrollador Jaime Peña, situación por la cual no quiere soltar la administración. A la fecha existen adeudos desde que inició el fraccionamiento, ya que solo han pagado por vivienda construida en su totalidad, y no por cada uno de los lotes a su nombre. Punto número 5. Notarios. Sabemos que los notarios públicos siguen estructurando casas, a pesar que no se cuenta con la carta de no deudos por parte de la FUMA PAN, lo cual es censurado por el artículo 58 de la ley de agua frutable, en la que se dice que los notarios podrán ser acreedores a una sanción, siendo considerados como deudores solidarios del comprador y del desarrollador. Por lo anterior supuesto, seguro estamos contaremos con su valioso apoyo de sí mismo, con el respaldo del honorable cuerpo requerido que usted representa, ya que sabemos que su sensibilidad robada a este tipo de problemas sociales, que tardan a nuestra familia, por lo que agradecidos y seguros de que se nos resolverán los problemas que damos usted, atentamente a los integrantes del Comité de Dinancia del Porto Niño, Maestro de Meditario Número Residencial, Luis Antonio González, Olaro y Presidente, Reino Comerina Tesorero, Juan Aconi, Cervantes Guadarrama, Secretaria, y con copia a David Escobar, a los corregidores y Comisión de Urbanismo. A este respecto, alcalde, quiero hacer una reflexión.